Como parte de la campaña Viaja Primero Ecuador del Ministerio de Turismo, que busca incentivar a los ecuatorianos a conocer los maravillosos atractivos turísticos que tiene nuestro país, se realizó un press trip con los medios de comunicación en las provincias de Pastaza y Napo, del 26 al 29 de agosto, en la provincia de Napo. Inició en el cantón Carlos Julio Arrozemena Tola, en el complejo turístico Oro Luna, junto al río Ansu, donde se puede practicar el lavado de oro y realizar caminatas por sus senderos mientras disfruta de una gran variedad de orquídeas y animales de vida silvestre. Se visitó también la Ruta del Cacao, proyecto que el gobierno nacional construye en los cantones Carlos Julio Arrozemena Tola, Tena y Archidona, por una inversión superior a los 6 millones de dólares. Al llegar al puerto Misawallí, disfrutaron el convivir de los monos junto a los turistas que visitan el sector. Se dirigieron a los centros de turismo comunitario Chiripuno, Sinchihuarmi y Ecoaldea Shandia, donde conocieron las tradiciones de la nacionalidad quichua. Los comunicadores visitaron también el sector de Guaysayacu y después practicaron rafting nivel 3 en el río Hatunyacu. En Napo no dejaron pasar la oportunidad para adentrarse durante una hora en las cavernas de Humandi y conocer su historia, como el refugio del guerrero indígena Humandi en los tiempos de colonización. Durante el recorrido en el Cantón Quijos, disfrutaron de la Ruta de las Aves, en el circuito Kosanga-Narupa, ganador del primer lugar a nivel mundial por cuarto año consecutivo en el conteo navideño de aves. El Press Trip finalizó en el sector de Papayacta, disfrutando de las encantadoras aguas termales. Ecuador Potencia Turística.